La Palabra de Dios La que nos santifica Todo lo que después de eso y lo que antes de eso el diablo se invente es mentira Puedes alabar la gloria de Dios Es falso, es anatema y anatema es maldito Gloria al Señor Según dice Efesios 1.4 Que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Y cuando tú ves una iglesia que está manchada de alguna manera Amado, o tiene que limpiarse con la sangre de Cristo Porque si permanece así, yo te digo que no sube La iglesia de Cristo tiene que permanecer, recuerda Con su posición y relación vertical Sin mancharse Si todo el mundo se quiere ir en ese vagón Se quiere ir allí a la mundanalidad Se quiere ir allí a la libertidad y a la liberalidad A la mundanalidad Pues déjalo que se vayan Pero la iglesia de Cristo no puede ir en ninguno de esos carros La iglesia de Cristo tiene que ir guardando la palabra Bendita sea la gloria del Señor El Señor nos ha escogido Mira bien que glorioso Desde la fundación del mundo Nos escogió el Señor Es el Señor que nos ha escogido ¿Cuántos alaban su gloria? Desde la fundación del mundo Para que fuésemos en primer lugar santos Y en segundo lugar que no tengamos mancha delante de Él ¿Delante de quién? Delante de Cristo Porque Cristo es Dios y Dios es santo La iglesia que sube es santa Dice en Efesios 5.27 Miren ¿Para qué es que el Señor nos ha escogido? Dice a fin de presentársela a sí mismo A sí mismo una iglesia Que no tiene ni manchas Ni tiene arrugas Ni cosas semejantes ¿Se puede o no se puede saber cuál es la iglesia que sube? Claro que se sabe amado hermano Si usted está manchado Si usted está en asuntos de mundo Si usted está en asuntos de política Si usted está en asuntos hermano de libertinaje Gloria al Señor Usted no está soñando que usted se va con Cristo Usted no se va a menos que en esta noche Usted nos llame para orar por usted Para que se reconcilie con Cristo No importa quién sea Ni cómo se llame La iglesia que está manchada hermano Se va a quedar Y usted sí Pero una manchita nada más Bueno una manchita Usted sabe lo que es una mancha Todo el traje puede estar bien Pero si le cayó una mancha Está manchado Ya está manchado Y en esta noche Dios le dice Bueno que la sangre de Cristo Puede limpiar esa mancha Porque eso no se saca con cloro El jabón no saca esa mancha tampoco Pero la sangre de Cristo La saca Lava la gloria del Señor Esa sangre de Cristo limpia esa mancha Pero hay que hacerlo Y hay que correr a tiempo Venita la gloria del Señor Así que si no fuese Santa y sin mancha La iglesia no subirá Entonces que está diciendo Hermana pastora Que si tengo una mancha Y Cristo viene esta noche Me voy a quedar Si que te vas a quedar Eso es lo que dice la Biblia Dice que sin mancha Y arruga Es decir que si tienes una mancha Aunque estés en la iglesia Y hagas muchísimas cosas Pero si eres mentiroso No vas para arriba Aunque hagas todo Pero si eres persona de esas iracundas Tampoco vas para arriba Lava la gloria del Señor Si estás en la iglesia Y haces todo bien Pero eres maldiciente Esas son manchas Y no vas para arriba La iglesia del Señor Es sin mancha Y sin arruga La iglesia del Señor Paga todo lo que coge fiado También Y lo que coge prestado Alaba la gloria de Dios Que vive Son manchas también Que le tiene la gente Aleluya La iglesia del Señor Hermano Respeta las leyes del hombre Puedes alabar La gloria de Dios Porque si respetamos La palabra del Señor Tenemos que respetar También las leyes del hombre Aquí abajo Puedes alabar Y gozarte en esta noche La iglesia del Señor Jesucristo Dice aquí mismo En Cantares Hermano amado Que la llama Desde Líbano Líbano es un monte Muy alto Hermón es un monte Bien alto Y Amana También es un monte Alto Diciendo así Que la iglesia Del Señor Permanece siempre A una Altura espiritual A unos niveles espirituales En unas cumbres espirituales A pesar de la situación De acá abajo No hermano Que las cosas están malas Aunque están malas La iglesia del Señor Tiene que permanecer En un nivel espiritual Porque si Cristo viene esta noche La iglesia se va con el Señor Hermano Pero es que las cosas Están tan malas Malas estaba Cuando estaba Noé Y Noé Y su familia Entró en el arca Gloria al Señor Y más malas Que se van a poner Pero mientras las cosas Se pongan malas La iglesia sigue Con su relación vertical Y cuando Cristo venga Esta iglesia Se va a levantar Puedes alabar La gloria del Señor Porque eso dice la Biblia Que la única Que se va a levantar Es esa iglesia Que no ha negado La fe Y ha guardado La palabra del Señor La manda a subir Su estatura espiritual A pesar de la situación Que está viviendo la iglesia La iglesia Tiene que permanecer En una estatura Y en una vida espiritual Gloriosa Sin reproche Para el Señor Y dice que la manda A subir Y la llama de allí Oiga bien De la guarida De los leones Y de leopardos Así está la iglesia En esta hora Dentro de guaridas De leones Y de guaridas De leopardos Y de chacales Y de panteras Y de lobos Pero la iglesia Del Señor Permanece con su relación Vertical con el Señor No la mueve nadie Puedes alabar La gloria del Señor Aunque el diablo Diga y se mate Diciendo Que diga lo que quiera Usted siempre diga Yo a mí no me interesa Hermano Lo que diga el hombre Lo que diga el concilio Lo que diga el dirigente Lo que diga el evangelista A nosotros Nos debe interesar Que dice Cristo De cada uno de nosotros Porque es el que nos viene A levantar Puedes alabar su gloria En esta noche Pero de allí De esas alturas espirituales No vaya a creer Que una persona Una iglesia en la ceriza Dios la va a venir A levantar Hablando Hablando de la vida espiritual Por ahí arrastrados Por el piso No hermano Dice que esta iglesia Está allá En las cumbres altas Así como El monte del mon Y a la misma vez Dice que nos llama Desde el acuerido De leones Y de leopardo Allí El Señor amado Nos llama De este sistema De pecado Aquí en esta vida Mundana Donde del mundo Verdaderamente Ya no haya más Que hacer el diablo Con la gente Aquí está la iglesia Pero en medio De esta situación Va a sonar la trompeta Y la iglesia Va a ser levantada Al cielo Para habitar allá Con el Señor Hasta que Se termine Todo el asunto Acá abajo Aleluya Miren que cosa Más maravillosa Y estamos en Cantare ¿Sabe? En Cantare 6, 8 Usted puede buscar Su Biblia Hablando de las mujeres Las reinas Y las concubinas De Salomón Y las doncellas Todas a cuales Más lindas Dice que 60 Las reinas Y 80 Las concubinas Y las doncellas Sin número Oiga bien Pero ninguna de ellas Ninguna de ellas Con toda la gloria Con todita la gloria Y toditos los lujos Que Salomón Podía tener Para estas mujeres Dice Allí mismo Más una Es la paloma Milla Es como si dijera El Espíritu Santo Más la iglesia Milla es una Pueden haber Muchas religiones Pueden haber Muchos nombres Pueden haber Mucha gente Que se llame cristiano Pero cristiano Son aquellos Que viven a la altura Aquellos que viven Una relación vertical Con Dios Aquellos que no se han Ensuciado Ni se han ido De brazo Con el mundo Puedes alabar La gloria del Señor Aleluya La iglesia Dice una es La paloma Milla Y le llama Perfecta Milla Así que a los ojos Del Señor Esta iglesia Tiene que ser Perfecta Tiene que ser Una iglesia Sin mancha Tiene que ser Una iglesia Que aunque permanece En el mundo Gloria al Señor Vive una relación Día a día Diario Gloria a Dios De comunión Con Dios Una vida cotidiana De comunión Con Dios No que hoy Estamos en un nivel Y mañana Estamos en otro No que estamos En el mundo Tres meses Y volvemos Tres meses A la iglesia No que hablamos Lengua hoy A los cuatro meses Y al año Volvemos a hablar Otra lengua No hermano amado Sino una iglesia Que está prendida En el fuego Que está esperando Al Señor Como si viniera En esta misma noche Bendita la gloria Del Señor Para siempre La iglesia Del Señor No coge vacaciones Hablando espiritualmente La iglesia Del Señor Vive Allí En el fuego Encendida Y enchufada Con el Señor Dice La única De su madre Y diríamos En esta noche La única De Cristo De Cristo Es una sola iglesia ¿Sabe? No son muchas iglesias De Cristo Es una iglesia Y el Señor Conoce cuáles son Alaba su gloria La escogida Porque el Señor La escogió Como dijimos Desde antes De la fundación Del mundo El Señor La escogió Y sabe Que está la iglesia Suya Aquí en la tierra Y sabe Quien es El que está Guardando la fe Dice Que las doncellas La vieron Las reinas La vieron Las concubinas Y todas La alabaron Porque ninguna De ellas Se podía comparar A la gloriosa Iglesia de Jesucristo Alaba la gloria De Dios Todas la vieron Todas la admiraron Todos dijeron Ay que maravillosa Hermano Porque la iglesia De Cristo Es lo más lindo Que hay sobre esta tierra Porque se mantiene Limpia Y sin mancha Para Jesucristo Claro El diablo El diablo No lo dice así Claro El diablo No lo dice así Mi amado hermano Aleluya Pero tú sientes Las caricias Del Señor Cuanto sientes Las caricias De Cristo Nosotros sentimos Las caricias Del Señor Y sabemos La aprobación Del Espíritu Santo Aunque el diablo Nos llame Anticuado Aunque el diablo Nos llame A nosotros Nos puede llamar Fariseo A nosotros Nos puede llamar Como nos quiere llamar Amado hermano Lo importante Es que la Biblia Dice que nosotros Somos la iglesia De Jesucristo Bendita la gloria Del Señor La alabaron Y luego sigue Salomón Mirando esta iglesia Que es la iglesia Que sube Y dice Salomón Amado hermano Cuando está mirando Esta gran maravilla ¿Y quién es esta Que se muestra Como el alba? Oiga Porque verdaderamente ¿Usted ha visto el alba? El alba es clara El alba es clara Y la iglesia Es clara también En ella No debe haber engaño No debe haber hipocresía No debe haber mentira No debe haber camuflaje No debe haber gente De doble cara Debe haber gente Que tiene una relación Con Dios Hoy, mañana Y todo el tiempo Bendita sea la gloria Del Señor Para siempre Dice ¿Quién es esta Que se muestra Como el alba? Hermosa Resplandeciente Creciendo su luz Va en aumento No se opaca Gloria al Señor Por nada Hermano Porque hay creyentes Deja de decirte Que hay personas Que le sirven al Señor Que están un tiempo Lo más clarito Y lo más contento Puede ser tres meses Del año Y los otros tres meses Están Miren que ni humo Ni humo se ve Están como Hecho muscado Yo no sé A cuánto Dios Le está hablando En esta noche Pero nos puedes llamar Están seis meses Hermano amado Prendidos Así como el alba El alba Brillante Pero entonces Los otros seis meses Están Miren hermano Que hay que soplarlos A ver si les queda Alguna bracita Porque lo que tienen Es ceniza Alaba la gloria de Dios Pero el alba No es así El alba sale Y va de aumento En aumento Hasta que esclarece El sol Y se pone bien Caliente el mediodía Alaba la gloria de Dios El alba Es algo lindo Gloria al Señor Tiene hasta diferentes colores Que baña todo Todo el panorama Como si hubiera oro Allí encima De los árboles Es hermosa El alba Gloria al Señor Para siempre Así el cristiano Gloria al Señor Para siempre Cada mañana Como dice la palabra Son nuevas las misericordias De Jehová Y cada mañana El cristiano Se debe levantar Y debe andar Con gozo Y alegría En su relación con Dios Aunque las cosas Se presenten malas Aquí abajo Nosotros sabemos Que no somos de aquí abajo Nosotros somos de arriba Y nos vamos ya pronto Puedes alabar La gloria del Señor Y aunque por la mañana Amanecieron las cosas malas Para el mundo O quizás para el vecino O quizás para la policía Para el alcalde Para los políticos Para todo el mundo Menos para la iglesia Porque hoy Estamos más cerca De Cristo Que ayer Puedes alabar La gloria de Dios Estamos esperando Y nos vamos breve Por eso Nosotros siempre estamos Como el alba Alabanza la gloria Del Señor Aleluya En vez hay gente Que dice No pero es que eso Eso es para la gente Recién convertida Cuando están en el primer amor Y yo le digo una cosa Hermano Yo llevo unos añitos De convertir Y yo todavía estoy En ese amor Si usted no está En ese amor Llámenos para orar Por usted Y si aquí hay alguien Que ya está Hasta tratando De divorciarse De la relación Con Cristo En esta noche También queremos Orar por ti Para ponerte Las manos encima Para que Dios Te bendiga Y vuelvas a sentir El fuego de Dios Y vuelvas a brillar Como el alba Cuando amanece el día Alaba la gloria Que se van las tinieblas Se va la noche Se va la noche Llega el alba Gloriosa Aleluya Y empieza A arrojar su luz Por todito La tierra Por todo el firmamento Y que hermoso hermano Yo no sé cuántas veces Usted se ha levantado Con oscuridad todavía Y luego empieza Usted a ver Venir surgiendo Los rayos del alba Gloria al Señor Y van alcanzando Y van llegando Maestruosamente Así es el cristiano Con su relación Con Dios Todos los días Brilla Todas las mañanas Brilla Todas las mañanas Se levanta Gloria al Señor Con la esperanza De que hoy Puede venir el Señor Alaba la gloria De Dios si puede Hermosa como el alba Gloria al Señor Y luego dice Que la ve Hermosa como la luna Gloria a Dios Llena de hermosura Una cosa es bonito Otra cosa es linda Otra cosa es elegante Pero hermoso Significa Que es completo Que no le falta nada Alaba la gloria del Señor Aleluya Cuando dices Que bonita está esa flor Pues está bonita Que linda está Esta esa casa Pues está linda Pero cuando decimos Que hermosa está Aleluya La luna llena Es hermosa Está redonda En su círculo Está en su plenitud De grandeza Gloria al Señor Que señorea Allí como el astro De la noche Gloria al Señor La iglesia La ve como la luna Hermosa Alaba la gloria De Dios Así la ve El Espíritu Santo Aleluya El Espíritu Santo La ve hermosa Hermosa como la luna Llena de hermosura Inspiradora La iglesia El creyente Debe ser inspirador Inspirador De buscar a Dios El cristiano Debe ser hermoso En la oración Hermoso En el ayuno Hermoso En la búsqueda De Dios Todos los días Que puedas Inspirar a otros A buscar a Dios Que puedas conseguir Que otros Vengan a los pies De Cristo Que puedas conseguir Que otros Alaben a Cristo A través de la hermosura Que ha puesto Dios En ti Alaba la gloria De Dios Pero hay personas Hermanos Que no inspiran Mire No inspiran A nadie Porque usted Los ve Hablando Hablando En las iglesias Montan conversaciones Terribles Y no saben Ni de que se está Predicando Ni de que libro Y ellos están Hablando allí Mire que inspiración Que inspiración Son para los hermanos Que llegan Gente que llegan A los altares Hermanos Y le dicen Al Señor Lo que te dije ayer Que inspiración Son para el Señor Gente que se van A visitar Hablar de los otros Hermanos Que inspiración Es esa Se van a hablar De todo lo que Puedan hablar Menos de Cristo Así usted no inspira A nadie Así lo que hace Es que matas A la gente Háblales de Cristo Aleluya Para que las almas Vengan a Él Gloria al nombre De Jesús Para siempre Dice que es Inspiradora La luna Inspira a los poetas Inspira también A los cristianos ¿Cuántas veces Usted ha ido en el camino Y ha visto la luna Hacia arriba Y ha dicho Que hermosa es la luna Que lindo será El que la hizo Alaba la gloria De Dios si puede Que hermoso es el mar Que lindo sería Esa mente Que diseñó Tanta belleza Precioso es el Señor Precioso es el Señor Para siempre Es inspiradora Con su luz hermosa El cristiano Debe brillar La Biblia dice Que somos luz En medio de las tinieblas Puedes alabar La gloria de Dios Aleluya Una vez había Un hombre en Estados Unidos Cuenta que era un jibarito Que llegó a Estados Unidos Y se salió afuera Y miró la luna Y dijo Mira que linda Está la luna Esa será la misma De Puerto Rico Yo espero Que los cristianos De aquí en Puerto Rico Serán ser los mismos En Nueva York Porque hay gente Que son cristianos En Puerto Rico Pero cuando llegan A Nueva York Se apagan Alaba la gloria de Dios ¿Verdad que sí hermano? ¿Verdad que sí? Yo tengo testigos De allá en Pensilvania Se van de aquí Bien cristianos Y cuando llegan Allí a New Jersey A Pensilvania Y a otro sitio Se apagan Porque empiezan A ver todos los mundanos Aquella gente Que tienen esa relación Con el hombre Hermano amado Esa relación Horizontal Gloria a Cristo Y empiezan A andar con el mundo Con las mundanalidades Y cuando viene a ver Hermano mire Están igualitos Que ellos Gloria al nombre Del Señor Para siempre Aleluya Pero el cristiano Brilla en todos los lugares Alaba la gloria del Señor Tiene que brillar Porque el Cristo Está en Él Tiene que brillar Porque el Cristo Está en Él Alábalo si puede Aleluya Con su luz hermosa Se pasea En la oscuridad Que linda se ve la luna Si pudiéramos Subir ahí arriba Como los astronautas Y ponerle un paño negro A la luna Cuando está alumbrando El firmamento El firmamento Quedaría oscuro Así quedaría el mundo Sin los cristianos Que tienen relación Vertical con Dios Levanta la mano Y alaba la gloria de Dios Así quedaría Oscuro Pero damos gloria a Dios Porque hay una iglesia Que sube Hay una iglesia vertical Hay una iglesia Que vive la palabra Que no ha negado la fe No ha negado la fe Aleluya No dejes que te opaque el mundo No dejes que te opaque el vicio Entonces te opaque el vicio No dejes que te opaque el mundo La mundanalidad El libertinaje Las modas en la iglesia No dejes que te opaque Brilla para Cristo En medio del mundo oscuro Brilla para Cristo En medio del pecado Brilla para el mundo En medio de los momentos De apostasía Que estamos viviendo La iglesia sube En su relación vertical Con el Señor Yo pensaba y decía Ciertamente Cuando la luna está llena Yo a veces me paro Y la contemplo Y miro hacia abajo Y digo Mira que clarito está Ay que claritito Que se ve Mira Si parece el día Aleluya Porque brilla Brilla tan lindo Que llega hasta la tierra Y la oscuridad Y la oscuridad huye Y la oscuridad se desvanece Porque la luna Con su luz Que no quema Con su luz Agradable Suave Aleluya Pero penetrante Y llega hasta la tierra Y es linda Puede alumbrar Todito Lo que está aquí abajo Alaba la gloria Del Señor Así el creyente Hermano En esta hora difícil Tenemos que estar Alumbrando En medio de las tinieblas Bendita la gloria Del Señor Que vive para siempre Se pasea En la oscuridad Dios nos ha dejado En este mundo Hermano Dios nos ha salvado Y nos ha dejado En este mundo Mire bien Para que usted Así Hermosa Como la luna Gloria al Señor Se pasea En la escuela Y digan Todo el mundo Que usted es un creyente Que mantiene Una relación con Dios Tanto en el salón De clase Como cuando va Al restaurante Como cuando llega En el carro Como cuando sale Por la hora De salida A la hora De recreo Que usted Es una persona Cristiana allí Gloria al Señor Para siempre Que usted se pasee En su oficina Mientras todas las mujeres Están Empantalonadas Y pintadas Y recortadas Hermano Con los pantalones Como sea En su condición De mundo Y aun los que Se llaman cristianos Usted se pasea En medio De su oficina De gobierno Como la luna En medio De la oscuridad Alaba la gloria De Dios Como la luna Hermosa Allí dando La luz de Dios Brillando Para Dios Gloria al nombre Del Señor Allí en el plantel Escolar Allí donde usted Trabaja Gloria al nombre De Cristo Para siempre En esta hora Hermano Cuando vemos Gloria al Señor Que dentro de la iglesia Ha entrado Una oscuridad terrible Hablando del mundo Hablando de la relación Con el mundo Todavía queda una iglesia Con una relación vertical Que sube Y sube Y sube Y no vengua Sube Va para arriba Gloria al nombre Del Señor Para siempre Se pasea En la oscuridad Resplandece Resplandece Toda la noche Resplandece Toda la noche Oye bien Muchas veces Nos cansamos Gloria al Señor Y empezamos A dar el buen testimonio Pero terminamos mal Y aquí hay que terminar bien Aleluya Hay que aún Aún si caemos Y nos enterra Y nos entierra Para ser asustados Con Cristo Debemos de ser enterrados Con honores Aleluya Dice que Esta Hermosa Como la luna Se pasea En la oscuridad Y resplandece Toda la noche Hablando de la vida Del creyente Amado hermano Que muchas veces Usted ve a los cristianos Bien gozosos Bien contentos Bien positivos Me voy con el Señor Hermano Y no importa la prueba Que venga hermano Me voy con el Señor Y yo estoy gozoso Y si mire Le doy dos patadas Al diablo Que no tiene que dar Ninguna patada tampoco Pero tiene que dar Con las rodillas Aleluya Y hermano mire Yo estoy que Que cinco penos de alambre No son nada para mí Oiga pero de momento Parece una ventonerita Y no puede Ni siquiera Mantenerse en pie Alaba la gloria Del Señor En medio de la noche Manténgase Resplandeciendo En medio de los problemas Porque allí es que Dios se glorifica Allí es que Dios se magnifica Allí es que Dios se engrandece En la vida de nosotros Cuando estamos En prueba En prueba Pero brillando En prueba Pero contento En prueba Pero alabando En prueba Pero en la iglesia En prueba Pero para adelante En prueba Pero subiendo Alaba la gloria De Dios Porque si todo Fuera a ser azúquita Nada más Y verdad Y pruebitas de budín Pues mire Que es que Que es gloria Pero Dios se glorifica Cuando usted está en prueba Cuando usted está en angustia En problema En lucha Gloria al Señor Pero esa luz Sigue brillando Aleluya Paseándonos En medio de la noche Como con la hermosura De la luna Resplandeciendo Toda la noche La luna viaja 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 Hace su trayectoria Gloria al Señor No se detiene La luna hermosa Resplandeciendo En la oscuridad Hermosa Gloria al Señor Aleluya Ayudando al viajero Gloria a Cristo Viaja No se detiene Alaba su gloria El cristiano Viaja No se detiene Y mientras viaja Brilla Mientras viaja Resplandece Mientras viaja Da su luz hermosa A todos los que la rodean Y hasta los caminantes Aleluya Esa es la iglesia Que sube Esa es la iglesia Que sube La iglesia Que Personas que dicen Que son la iglesia Pero cuando se aprieta Un poquito el zapato Dicen Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Porque todo va conmigo Yo Yo tenía Muchas pruebas En el mundo Y yo me voy En el mundo Estás sin Cristo Aquí estás con Cristo Alaba la gloria Del Señor Si puede Y ustedes Los ven Los que echan para atrás Gloria al Señor O personas que son Influenciadas en su viaje Empiezan bien Pero en su viaje Se encuentran Se encuentran Con la señora Vanidad Se encuentran Con la señora Moda Se encuentran Con el señor Dinero Se encuentran Con la señora Los placeres Y el placer Y allá Los ve agarrados De la mano Dándose besos Y abrazos Mundanalizándose La iglesia Esa no es la iglesia Que sube Esa no es la iglesia Hermosa Esa no es la iglesia Que viaja en el desierto Como columna de humo Esa no es la iglesia Que resplandece Esa es una iglesia Que mantiene relaciones Con el mundo Y se ha constituido Enemiga de Dios Puedes alabar su gloria En esta noche Aleluya Hermano Dios Me hablaba terriblemente Cuando me daba esta palabra Gloria al Señor Porque a veces Uno se pregunta Señor Las cosas están tan malas ¿Quién es el que se va? La Biblia te responde En esta noche Ciertamente Nuestro viaje Hacia las mansiones celestiales Nuestro viaje Hacia la tierra eterna Gloria al Señor Aleluya Una vida eterna Con Cristo Pero mientras viajamos Recuerda que tenemos Que mantener Nuestro resplandor Dilla y noche Viajar siempre brillante Somos también Dice la palabra del Señor Aquí La luna Es también Señal de los tiempos Señal a los tiempos Aleluya Y aunque el pecador No entienda esto Nosotros en la tierra Somos señal de Dios Estamos señalando Somos un reloj de Dios Aquí en la tierra Alaba la gloria de Dios Cuando este pueblo Se vaya Cuando este pueblo Deje de brillar Cuando este pueblo Deje de alabar Cuando este pueblo Deje de cantar Amado hermano Lo que va a quedar Aquí es tiniebla La iglesia se va pronto Aleluya Nosotros somos señal En esta vida Gloria al Señor Para siempre Si alguno Que no conoce al Señor Me está escuchando Te digo a ti Mientras tú escuches Cantar a la iglesia Mientras tú escuches Predicar el evangelio Mientras tú escuches A los aleluyas por allí Tú puedes decir La iglesia no ha subido Pero va a haber un momento En que la iglesia Se va a ir Y el mundo Va a quedar oscuro Gloria al nombre Del Señor Para siempre Alumbra a los que De noche viajan Su luz es hermosa Es tan suave Que no ofende Oye bien cristiano La mansedumbre Es importante Esto se asemeja Con la humildad Y la mansedumbre Del cristiano Debe brillar Debe ser luz Pero también En la misma vez Tienes que ser manso Y humilde Como dijo Cristo Que aprendieras de Él Que no es con espada Ni con ejército Sino con el Espíritu Santo De Dios Gloria al Señor Para siempre La iglesia que sube Ahora vamos a ver Como la vez Salomón Dice que es clara Como el sol Oye para que entiendas Que la iglesia Está descrita En la palabra de Dios Y si tú no estás así Pues entonces mira A ver Caliente Quema Oh sí Aleluya Porque aquí hay una candela Que quema ¿Sabes? Quema el pecado Quema la escoria Quema los vicios Aleluya Quema todo Y hace Y funde los corazones Y el alma Y hace hombres nuevos La palabra de Dios A través de su espíritu Lama la gloria del Señor Hace Producir la hierba Oye bien La iglesia En la tierra Tiene que ser Una iglesia productiva No puede ser estéril Ni machorra Gloria al Señor Su luz Aquí la pone El Espíritu Santo Irresistible Al ojo humano Gloria al Señor Dice también Que mantiene La vida vegetal La vida animal Y ayuda a mantener La vida humana Que glorioso Aleluya La Biblia dice Verdaderamente Nos habla en Mateo Que nosotros somos La luz del mundo Y la sal de la tierra Puedes alabar La gloria del Señor La iglesia que sube También dice La palabra del Señor Hermano Que es como Un ejército Un ejército Que tiene su general O sea Su capitán La iglesia del Señor No anda desgaritada La iglesia del Señor Anda bien organizada Alaba la gloria de Dios Esos que dicen Que somos unos desordenados Mentira del diablo Nosotros sabemos Quien somos De donde venimos Y para donde vamos Alaba su nombre Gloria a Cristo Llevamos un capitán Que tiene ojos muy buenos Aleluya La iglesia Es dirigida por Jesucristo A través de su Espíritu Santo Mire bien La iglesia es una iglesia Disciplinada Es una iglesia Organizada y obediente Sabe cual es su lugar Y que se le ha asignado En la tierra Aleluya Por eso la iglesia del Señor Mantiene una posición Vertical con Cristo Porque nosotros sabemos Que es lo que somos Y para que estamos Puestos aquí Cual es nuestro lugar Nosotros no nos vamos Detrás de los políticos Ni del mundo Ni de ninguna cosa Hermano Porque sabemos Cual es nuestro rol Y nuestra posición Aquí en la tierra Bendita sea la gloria Del Señor Aleluya La iglesia también Amado, organizado Y obediente Sabe cual es su lugar Usted ve personas Desobedientes Testarudas en la iglesia Esa no es iglesia Esas son gente Que llegan a la iglesia Y que creen Que la iglesia Es una república Que quieren hacer Cuanto les vienen Ganas Pero la iglesia Del Señor Se sujeta a la palabra Y al Espíritu de Dios Alaba su gloria Y el verdadero cristiano Que se llama iglesia No está dando Tanto problema Sabe cual es su lugar Alaba la gloria Del Señor Si puedes Aleluya Mantiene la iglesia Que sube Mantiene la sana doctrina Mire bien Como un ejército Oiga bien Estamos en la palabra Del ejército Mantiene la sana doctrina Defiende la fe Con ardor Levante el estandarte Del evangelio Es valiente Y marcha a la guerra Bien organizada Alaba la gloria Del Señor En la iglesia Del Señor No puede haber gente Cobarde Tiene que haber gente Hermano Que esté dispuesta A empuñar las armas Aleluya Para pelear Por esta fe Para contender Ardentemente Por la fe Hay personas Hermano Mire que no se atreven A decir estas cosas Porque le van a venir Pruebas Porque le van a venir Problemas Bueno es que siempre El problema más grande Es que nosotros No digamos estas cosas Y nos buscamos El problema Con el Señor Aleluya Pero la iglesia Del Señor Aleluya Levante el estandarte Del evangelio Hermano Y defiende la fe Oiga bien Hay personas Que en la calle No se atreven A defender la fe No se atreven A decir Ni que son Pentecostales Cuando le preguntan Que son Dicen Somos evangélicos Diga que es Pentecostal No diga a Cristo Si usted es cristiano Diga que es Pentecostal Pentecostal es fiesta Donde nació la iglesia Ya han hecho dos Gloria al Señor Yo soy de la iglesia evangélica Mira Diga que usted es cristiano Que usted es del fuego Que usted habla lengua Que usted canta coritos Que usted dice Aleluya Defienda la fe Gloria al Señor Aleluya Defienda la fe De Cristo Gloria al Señor No haga como Pedro Que dijo Oye tú hablas como ellos Sabes Se te oye el acento Como los galileos Eso Y dijo Yo no soy de ninguna galilea Ni galileo soy tampoco Y después le dijo Mira tú te pareces a ellos Estabas con ellos Verdaderamente Que tú estabas con ellos Yo no yo no estaba con ellos Ni los conozco siquiera a ese hombre Hay gente que todavía Hermano en esta hora Usted lo ve en la iglesia Alabando y glorificando al Señor Pero afuera niegan la fe Uno se los encuentra en la calle Y le dice Dios te bendiga hermano Y yo Igualmente Gracias Usted llega a los lugares Donde están las oficinas De la gente que se llaman Grande aquí en la tierra Y usted los saluda Y dice ¿Cómo está? Dios te bendiga El saludo El saludo al creyente Dios te bendiga Pero entonces No se atreve a decirle a usted Porque el jefe está allí Porque ahí está el que tiene La maestría en química Porque ahí está el que tiene La maestría en otra cosa En biología Y entonces no se atreve A decirle a usted Dios te bendiga hermano Dios te bendiga ¿Cómo están los hermanos? ¿Alaba la gloria del Señor? No, no lo dicen Pero la iglesia que sube La iglesia que mantiene Esta relación vertical con Cristo Se goza En decirle a los hermanos Donde quiera que los encuentre Dios te bendiga hermana Dios te bendiga ¿Cómo están los hermanos? ¿Alaba la gloria del Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un día yo llegué a una farmacia Donde estaba un farmacéptico Cristiano Dice él Y yo dije ¡Oh Dios te bendiga! Y él me dijo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo dije Yo estoy bien ¿Y tú cómo estás? Yo para mí pensé Tú estás bien mal ¡Aleluya! ¡Aleluya! La iglesia sabe La iglesia sabe ¿Cuál es su lugar aquí? Como un ejército Levante el estandarte Del evangelio Hermano amado Y valientemente Marcha a la guerra En los momentos Que hay que decir Yo soy cristiano Hermano amado Vamos a decirlo Que somos cristianos Que somos cristianos Pentecostales Gloria al nombre Del Señor Para siempre También Gloria al Señor Dice que la iglesia Conoce la voz De su pastor Oye bien Esa es la iglesia Que sube La iglesia Que conoce La voz De su pastor No gente Que andan Brincando De tingo Al tango Y brincan Como la piedra En el río Y no cogen lama Pero si un día Usted sabe Donde irá a caer En el último brinco Dice que la iglesia Que sube Conoce a su pastor Porque ese es Juan 10.4 Por eso es que La iglesia sube Porque verdaderamente Aunque los días Sean difíciles Y malos Y haya tanta confusión La iglesia sube Porque conoce La voz de su pastor Y no oye La voz de los extraños Aunque hay Hay muchos extraños En esta hora Hay mucha gente Llevándote para un lugar Y para otro Pero ciertamente La iglesia que sube Que mantiene Esa relación con Dios Conoce la voz De su pastor Y no te mueve nadie ¿Y cuánta gente Están siendo movidas ahora? Gloria al Señor Movidas hermanos Por cualquier cosa Los mueve el diablo Pero la iglesia No es movida La iglesia se mantiene allí Gloria al Señor Aunque sean las cosas malas Y en Cantare 8 7 Busque allí Que vamos a continuar Allí en Cantare A mí me encanta Ese libro Mire, mire Que lindo dice Dice Las muchas aguas ¿Sabe bien por qué? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede moverlo? Porque usted conoce La relación Con su Dios Porque usted tiene Una relación vertical Con el Señor Aunque las cosas Estén como dicen aquí Color de hormiga Aunque usted diga ¿Quién será salvo? Aquí hay una iglesia Militante Aquí hay una iglesia Esperando a Cristo Aquí en esta tierra Hay una iglesia Que sube pronto Aquí hay una iglesia Que está encendida Aleluya Esperando el descenso Glorioso del Señor Dice Las muchas aguas Póngale batallas No pueden apagar el amor Ni los ríos Aleluya Alaba la gloria de Dios Alabanza su nombre Las muchas aguas No pueden apagar el amor De esta iglesia ¿Sabe? Los muchos problemas Las muchas pruebas Las muchas batallas Que le vengan El que es verdaderamente iglesia Sigue siendo iglesia Sigue viviendo en el primer amor Sigue siendo cristiano Sigue viviendo la vida Vertical con Dios No se contamina Ni se contagia con nada Del mundo Alaba la gloria del Señor Si puede Las muchas aguas No pueden apagar el amor ¿Cuál amor? El primer amor El amor que Cristo Puso en su corazón Ese amor que usted siente Ahora mismo por Cristo Gloria al nombre del Señor Para siempre Ni los ríos Aleluya Alaba la gloria de Dios Ni las críticas Ni los afanes Ni los empujones Ni las bofetadas Ni las calamidades Este amor es maravilloso Y no lo apaga nada Aleluya Digo a la verdadera iglesia Digo a la verdadera iglesia Porque hay gente Hermano Que con un soploncito Están apagados Con un empujoncito Están en el piso Eso es una cosa tremenda Miren Hay gente que están cayendo Como barajitas Al piso Pero la iglesia de Jesucristo Hermano No Esa sigue para adelante Aunque las cosas Se pongan malas Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre del Señor Y sigue diciendo Que este amor maravilloso No se puede comparar Ni vender Ni cambiar Por todo el oro del mundo El hombre no tiene dinero Para comprar esto Sin embargo Nosotros lo hemos recibido Por la gracia divina Levanta la mano Y alaba la gloria de Dios Los bancos No tienen chavos Suficientes Para pagar este amor De Cristo Que lo depositó En nuestros corazones Y lo depositó Gratuitamente Por todo el oro del mundo El hombre No No puede comprar Para comprarlo Si es que se pudiera vender Pero este amor No está a la venta Pero en esta noche Si Está gratuitamente Para ti Fíjate que cosa No está a la venta Pero está a tu disposición Si quieres aceptar La dádiva de Dios Que es vida eterna Alaba su gloria En esta noche La dádiva de Dios Que es vida eterna ¿Quién cambiaría Hermano a Cristo? Por un ratito De baile ¿Quién de la iglesia Verdadera Cambiaría a Cristo? Por un ratito De ir a la pica De ir a la fiesta patronal Por un ratito Del carnaval Por un ratito Del fil dello Del class night ¿Quién cambiaría A Cristo Por un cigarrillo? ¿Quién cambiaría A Cristo Por un tabaco Por un palo de ron? La iglesia No lo cambia Por nada Esas cosas Ni por pequeñas Ni por grandes La iglesia Que hace estas cosas No es la iglesia De Cristo Son iglesias Que se llaman iglesias Pero son iglesias Que tienen su relación Horizontal Que viven con el mundo La iglesia Esas son gente Esas son gente Que entran a la iglesia Pero usted La va a ver un tiempo Y después de un tiempo Usted no las va a ver más Pero la iglesia Permanece Se alaba la gloria A través de todo el tiempo Y que estará militando En la hora No importa El Espíritu de Dios Pero le dicen A las muchachas Y a los muchachos Pero tú pareces Una vieja Tan anticuada Que tú te ves En esa iglesia La pastora Esa Burgos Prohibiéndote A ti tanta cosa La pastora Burgos Aquí no prohíbe nada Léete la Biblia Para que veas Que es la palabra De Dios La que dice Cómo es que tenemos Que vivir Y qué es lo que Tienes que quitarte Y qué es lo que Te tienes que poner Porque Dios Te da un atavío lindo Bendita es la gloria Del Señor Pero te quita el otro Del viejo hombre De la vieja criatura Así como dice Corintio Que todas las cosas Viejas se fueron Y ahora son hechas Todas nuevas Te da nueva falta Nueva ropa Aleluya Todo te lo da nuevo Hasta el nombre Te lo da nuevo Porque ahora te dicen El aleluya Alaba la gloria Del Señor Eso es aleluya Bueno yo soy De esos aleluya Y gloria a Dios también A su nombre No importa Cómo se llame hermano Si te estás relacionando Con el mundo Aleluya Si eres mundano Si eres adúltera Si eres tibia Si eres asalariado Si eres apóstata Esas cualidades Las tenían estas iglesias Gloria al Señor Para siempre No podemos estar Casado con el mundo Gloria al nombre Del Señor Para siempre Tenemos que estar Esperando un novio Que viene a buscar Con el cual Nos vamos a casar ¿Cuántos se casan? Aleluya Dice que esas iglesias Se han hecho amigas Del mundo Pero enemigas De Cristo Te has manchado Tus vestidos Y no te levantarás A menos que a tiempo Te levantes Y corras Y vayas Y te laves Porque en Cristo Hay poder Y todavía hay tiempo Palabra La gloria del Señor Gloria al Señor Amén Vamos a estar en pie Gloria al Señor Para siempre Aleluya Amén Bendito el nombre Del Señor Así que mi amado hermano Cuando la palabra Dice en primera De Saludicense Los que vivamos Está hablando De la iglesia Verdadera De Filadelfia Ya saben No es de todo el que viva Porque hay gente Que vive Y están muertos A su nombre Gloria La iglesia militante La que está desafiando Al mundo Porque nosotros Desafiamos al mundo Hermano Hemos guardado la fe Y la palabra de Dios Esa iglesia Es la que se va De la iglesia No es de todo el que viva Que salna Hemos guardado la fe